¿Qué es la entidad pública empresarial? Y las funciones del ICO son sostener y promover aquellas actividades que contribuyen al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo consigue hacer esto? Contribuir a la mejora de la riqueza nacional. Bueno, pues de dos formas, como banco público y como agencia financiera del Estado. Como banco público, ¿cómo actúa? A través de las líneas de mediación, que son las líneas que se conocen a través de los bancos privados, que son de las que más tarde hablaremos. Y a través de la financiación directa. El ICO también analiza grandes proyectos de inversión, proyectos de más de 20 millones de euros, en los que él estudia la operación y asume el riesgo de la misma. Y por otro lado, actúa como agencia financiera del Estado. Pone en marcha las medidas de política económica que el Gobierno dice que debe instrumentar. Pues en el caso que sea necesario hacer frente a situaciones de graves catástrofes naturales, pues no sé, pienso hace unos años en el Prestige. Y también gestiona fondos públicos. Pues aparte de los del FIEN y CARI, que son fondos del Ministerio, gestiona ahora mismo el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo para el Pago de Proveedores. Bueno, a través de las líneas de mediación, ¿qué es lo que hace? Pues apoya a las empresas mediante la financiación de sus inversiones productivas y de su liquidez, de su activa circulante. Y estas líneas están dirigidas a todo tipo de empresas. Cuando digo a todo tipo de empresas son a una empresa grande, que tenga más de 250 trabajadores, que ya no sería una pyme, a una empresa pequeña, a una microempresa, que son realmente las empresas que más solicitan nuestros préstamos, a una empresa de Valencia Capital, a una empresa de cualquier pueblecito de España, a una empresa que desarrolle su actividad en España, a una empresa que esté invirtiendo para vender sus productos fuera de España o para constituir una sede fuera de España. Los préstamos, como ya he dicho antes, son concedidos por las entidades de crédito privadas, por los bancos, que son, en este caso, los que asumen el riesgo de las operaciones de crédito, los que estudian si la operación se puede conceder y los que, en realidad, asumen el riesgo de impago de la operación. Pero estas operaciones las conceden en los términos establecidos por el ICO y en condiciones de transparencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, estas líneas tienen un tipo de interés máximo. No puede ir nadie al banco a pedir una línea ICO y que le den un tipo de interés superior al establecido por el ICO. El ICO se encarga de vigilar que se cumplan, que las entidades financieras cumplen a la hora de conceder sus préstamos con las condiciones de los mismos. Me gustaría aclarar un poco cómo es el circuito de las líneas de mediación del ICO y cómo se financia el ICO. Hemos oído hablar aquí de los fondos europeos. Bueno, pues el ICO no recibe fondos europeos. Sí, luego hablaremos de una línea en la que recibe fondos europeos que puede dedicar a financiar proyectos también de innovación. Pero el ICO fundamentalmente, digamos, en un 90% recibe, capta el dinero en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo? Bueno, pues acude a los mercados europeos, americanos, asiáticos y emite bonos ICO que compran los inversores internacionales. Una vez que la entidad financiera a la que ha acudido un cliente aprueba la operación que le ha presentado el cliente, solo en ese momento y una vez que esta ha sido aprobada, el ICO le da los fondos al banco para que a su vez se los transmita al cliente. Con lo cual, eso de que los bancos tienen el dinero del ICO y no me lo dan y están haciendo negocio a costa del dinero del Estado, de todos los españoles, como muchas veces oigo, bueno, pues no es cierto. Los bancos no reciben el dinero del ICO hasta que esta operación no ha sido aprobada. Y ha sido transmitido que sea aprobada al ICO. ¿Y cuál es el precio? ¿Por qué paga el cliente ese precio, ese tipo de interés al final? Bueno, pues como ya he dicho, nosotros captamos el dinero en los mercados internacionales. Entonces, el ICO da a los bancos el dinero a un tipo de interés, digamos, a un tipo de interés ICO. ¿Y ese tipo de interés por qué está formado? Pues por el precio del mercado, ahora mismo estamos hablando, si es variable de un Uribor, estamos en el 0,55 aproximadamente, más un diferencial ICO. ¿Qué es el diferencial ICO? Lo que le cuesta al ICO captar el dinero en los mercados financieros internacionales. Es decir, si la prima de riesgo está ahora a 120 puntos básicos para el Reino de España, bueno, pues el ICO tiene que pagar esa misma prima de riesgo un poquito más que el Estado español, porque tiene la garantía del Estado español, pero no es el Estado. Y ese diferencial ICO, que ahora mismo a un año es de 60 puntos básicos, y ese precio de mercado forman el tipo de interés al que el ICO da el dinero a la entidad financiera. La entidad financiera puede establecer un margen al cliente en ese préstamo, pero el margen es máximo. Es decir, al plazo de un año el margen que puedes cobrarle es de hasta un 2,30. Para el 2 y 3 años es de un 4 y a partir de 5 años es de un 4,30. Estamos hablando de márgenes máximos. O sea, el cliente puede intentar negociar con el banco para que esos márgenes sean inferiores, dependiendo de las condiciones de su empresa, de las garantías que aporte. Y la verdad que tengo que decir que estudiados los préstamos que se están concediendo, pues vemos los grandes bancos que están actuando y los márgenes estos no llegan al tope, son inferiores. Por otra parte, tengo que decir que en lo que va de año hemos ya bajado cuatro veces el diferencial ICO y que esperamos que en próximas fechas podamos volver a bajar, porque, bueno, si la prima de riesgo de España y por lo tanto la prima de riesgo está bajando, nos cuesta menos captar dinero, esto, por supuesto, lo repercutimos en nuestros préstamos para que sean más accesibles a las empresas y a los autónomos. Simplemente un dato. Bueno, desde el 2008 hasta la semana pasada, hasta el día 9 de septiembre, estas son las cifras de préstamos que hemos concedido a través de mediación. En el 2008 se concedieron 9.638 millones, en ese año solo se concedían préstamos para inversión, no para liquidez, fue el comienzo de la crisis. Bueno, a medida que las empresas y emprendedores han necesitado más liquidez y esa liquidez no ha podido ser atendida por los agentes privados, por los bancos privados, bueno, pues el ICO ha ido consiguiendo a través de los bancos más préstamos. Así, bueno, pues en el año 2010 se llegaron a conceder 19.619 millones y en lo que va de año, pues ya hemos concedido 14.630 millones de euros. De estos 14.630 millones de euros, bueno, pues el 11%, más de 1.600 millones, se han concedido en la Comunidad Valenciana. Como decía antes, bueno, el PIB de la Comunidad Valenciana está en torno al 10%, eso quiere decir que, haciendo una comparación, bueno, pues ya han recibido, si lo comparásemos, más de su peso en préstamos ICOs de lo que aportan al PIB de España y además situándose en el mismo nivel que Andalucía, Comunidad Autónoma, con un mayor peso que Valencia en el PIB, fundamentalmente porque es la comunidad autónoma más grande de España. Tengo que decir que Valencia siempre se coloca en la cuarta posición en cuanto a la disposición de líneas de mediación del ICO, año tras año, unos años, bueno, mayor importe o menor importe, pero o ronda, supera o no supera su peso en el PIB de España. Este año, pues lo he superado, a lo mejor el año pasado, pues no llegó. Cuando nos planteamos diseñar en noviembre, diciembre del 2013, las líneas ICO del 2014, pensamos a ver qué objetivos tenían que tener las líneas para este año 2014, pues vimos que teníamos que continuar atendiendo las necesidades de circulante de las empresas, no solo las de inversión, o sea, las empresas siguen necesitando circulante para atender sus necesidades diarias y hacer frente a, bueno, pues esta, esperemos, final de la crisis. Y, desde luego, había que potenciar la financiación para la internacionalización de la empresa española. Está claro, lo hemos visto, las empresas españolas están buscando otros mercados, tienen que buscar otros clientes para vender sus productos y nosotros estamos ahí para apoyarles. Y, bueno, y para esto vimos que era necesario poder financiar préstamos en euros o en dólares. Quizás una empresa cuando sale fuera y tiene que hacer una inversión, pues necesita en otros mercados dólares y no solo euros. Y así tenemos el catálogo de los productos que ahora mismo tiene el ICO, que dividimos en dos grandes bloques. En empresas y emprendedores, digamos, estos son más los destinados a las inversiones en España, o las necesidades de las empresas en España y los de internacional. En cuanto a las, digamos, empresas y emprendedores, necesidades de empresas en España, pues tenemos la línea ICO de Empresas y Emprendedores, que veremos ahora, que es la línea más conocida del ICO y que ahora veremos un poco más en detalle. La línea ICO Garantía SGR, SAECA, una línea con la garantía de una sociedad de garantía recíproca. ICO Pagares y Bonos de Empresa, esta es una línea, bueno, tratamos de buscar financiaciones alternativas a la tradicional bancaria. Bueno, pues a través de esta línea se financia a los bancos para que adquieran los bonos y pagares que emiten empresas para financiarse y que en el mercado primario y que cotizan en un mercado secundario organizado. Bueno, no hemos hecho muchas operaciones de ellas, pero algunas hemos hecho y son de un importe de hasta, se puede financiar hasta 50 millones de euros. Luego tenemos ICO Innovación Fondo Tecnológico, 2003-2015, una línea con fondos FEDER, tenemos la línea de comercio minorista dedicada al pequeño comercio con un importe máximo de hasta 50.000 euros. No vamos a entrar en detalles muy parecidas a la línea de empresas y emprendedores, salvo con esta restricción. Y además, dado que esta línea tiene unos tipos de interés fijados por el Ministerio y que son fijos y que se fijaron hace tiempo, a la hora de solicitarla nos resulta muy interesante porque, digamos, salvo en uno de sus tramos los tipos de interés que ahora mismo cotiza la línea de empresas y emprendedores son más baratos. Luego tenemos la línea de comercio interior, una línea que no vamos a entrar en ella, destinada fundamentalmente a entidades locales para la modernización de mercados y de, bueno, de puntos de venta al área libre. Y luego tenemos la línea ICA, producción cinematográfica, destinada a la producción de largometrajes y películas de animación. Por la parte internacional, tenemos la línea ICA Internacional, que veremos ahora también con un poco más de detalle, destinada a financiar a aquellas empresas españolas que salen fuera. La línea Exportadores a corto plazo para el descuento de facturas. La línea ICA Exportadores a medio largo plazo, esta línea, que no voy a entrar mucho más en detalle porque es una línea con la que llevamos este año y la anterior y que la verdad es que no está teniendo mucho éxito, está pensada para financiar a las exportaciones de las empresas españolas a largo plazo, que vendan con un precio aplazado sus bienes o servicios. Y se financia en este caso tanto, se da un préstamo tanto a la empresa española que vende los productos, en el caso de que, bueno, venda, imaginemos, una empresa valenciana que vende a una empresa argelina y entonces, pues, la empresa argelina le va a pagar, pues, dentro de tres, cuatro años y quiere obtener un préstamo para cubrir esa venta que ya ha hecho o financia a la empresa argelina que va a comprar a la valenciana. Son operaciones complejas, operaciones que tienen una comisión de estudio, el plazo va de dos a doce años y no hemos tenido mucho éxito, de momento no se ha hecho ninguna operación, también nos transmiten las entidades financieras que no hay muchas operaciones en estos momentos que se estén haciendo, el importe máximo de estas operaciones es de 25 millones de euros o su contravalor en dólares, no obstante, está disponible en las entidades financieras y se puede solicitar. Y luego tenemos, por otro lado, la línea ICO, Garantía Internacional, que tampoco voy a entrar en ella, es una línea realmente que garantiza a los bancos que dan avales técnicos a las empresas españolas que acuden a licitaciones internacionales, es decir, muchas veces para que a una empresa le pueda ser adjudicado un proyecto en el exterior, el gobierno del país que sea le pide un aval, un aval técnico que garantiza que el proyecto se va a realizar hasta el final por esa empresa en las condiciones que se han establecido. A veces los bancos que utiliza la empresa española para que le dé la garantía no tienen la garantía suficiente para ser adaptadas por la contraparte internacional. Luego también tenemos la línea de agenda digital, una línea que se ha puesto en marcha a finales de agosto y que también es destinada a financiar a empresas fuera de España y que ahora miraremos con un poco más de detalle. Todas las líneas principales del ICO tienen, digamos, unas características comunes, que son las siguientes. Cuando estamos hablando de las líneas principales, empresas emprendedores internacionales, en algunos casos garantías EGR y exportadores corto plazo. Bueno, ¿qué financian? Pues financian proyectos de inversión, financian también circulante, financian circulante. Si se financia, si se pide un préstamo y se destina por lo menos el 50% de ese préstamo a financiar inversión y el otro 50% a financiar circulante, se puede, bueno, se considera que eso, vamos a decirlo como inversión o puede destinarse a financiar exclusivamente liquidez. Se financia la adquisición de activos fijos productivos nuevos, la adquisición de vehículos turismo hasta 30.000 euros. Por supuesto, o sea, que una camioneta no se considera un vehículo turismo, sino un bien, una inversión que necesita hacer la empresa, por ejemplo, o yo qué sé, un autocar o una ambulancia que está dentro de su actividad y es una inversión necesaria. Y se financia también la adquisición de empresas. ¿Qué plazos tienen nuestras líneas? Bueno, van desde 1 a 20 años, con la posibilidad de tener un año de carencia, un año sin pagar el principal, solo pagando intereses, o hasta dos años de carencia para plazos a partir de 12 años. Para cuando se financia únicamente liquidez o cuando el préstamo que se concede resulta que la inversión no llega al 50%, bueno, pues en ese caso el plazo al que se concede el préstamo es de hasta 3 años. El préstamo máximo, pues de 10 millones de euros en una o varias operaciones, es decir, la empresa podría solicitar un préstamo por la línea de empresas y emprendedores ahora mismo de 2 millones de euros y dentro de dos meses un préstamo otra vez de otros 3 millones de euros. Estaríamos en 7 millones de euros y se le podrían conceder, pues no estaría sobrepasando el importe máximo de la línea. Importe financiable, pues hasta el 100% del proyecto de inversión o de las necesidades de liquidez. Modalidades, pues puede ser o préstamo o leasing. Veremos a ver en el caso de liquidez que solamente se podría financiar préstamos. Comisiones, estas líneas, empresas de emprendedores internacionalizador, internacionalizaciones portadas a corto plazo, no llevan comisiones, salvo la amortización anticipada. En el caso a que se produjera una amortización anticipada, se le cobraría una comisión del 1,75%. Como ya he dicho, tienen un margen de intermediación máximo que puede cobrar la entidad de crédito del banco, que, insisto, se puede negociar y que para operaciones de hasta un año es del 2,30%, para operaciones de 2 y 3 años es del 4% y para el resto de operaciones es de 4,30 años. Bueno, viendo un poco el esquema de la línea y con empresas y emprendedores. ¿A quién financia esta línea? Bueno, pues financia a empresas y autónomos que realicen inversiones en España. Antes se exigía que la empresa tuviese domicilios social en España. Bueno, ahora mismo no se exige. Puede ser una empresa de fuera que venga a España y que realice una inversión. Entonces, bueno, se le financiaría. También esta línea financia a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación de las viviendas. Como he dicho antes, bueno, importe máximo hasta 10 millones de euros. Vemos, si tengo un proyecto de inversión y ese proyecto de inversión voy a financiar, voy a destinar a comprar una maquinaria, una sede, lo que sea, y quiero solicitar un préstamo. Bueno, se puede dar hasta 10 millones de euros y en un plazo de hasta 20 años. Si resulta que necesito un préstamo de hasta 10 millones de euros, pero voy a destinar la mitad de ese préstamo, 5 millones de euros, a comprar maquinaria y lo que sea, y necesito otros 5 millones de euros para liquidez, para pagar a mis proveedores, para, en fin, gastos de publicidad, bueno, pues también podría solicitar este préstamo con un plazo de hasta 20 años. Pero si yo solamente necesito liquidez o esa inversión que voy a hacer no supera el 50% del préstamo, entonces tendré, pues pedir este préstamo a un plazo máximo de tres años. En el caso de financiación de rehabilitación de vivienda de edificios, el plazo iría hasta los 20 años. Línea y con internacionalización, bueno, pues es exactamente igual el esquema de funcionamiento de la línea de empresas y emprendedores, salvo que no se financiarían, en este caso, a particulares. ¿A quién está destinada esta línea? Bueno, a empresas españolas o con mayoría de capital español que realicen inversiones o que necesiten inversiones para fuera de España o circulante para realizar actividad fuera de España. ¿Qué tipos de interés estamos hablando ahora mismo? Bueno, pues estamos hablando en un variable a un año y un 3,11, a partir de 5 años estamos hablando un 5 y pico, nos estaríamos hablando a partir ya de 7 años nos iríamos a un 6 y pico en variable. ¿Llegamos a 20 años en un fijo? Bueno, pues estamos hablando ya de un tipo, de un 20. Las cotizaciones de tipos se modifican cada 15 días, bueno, en este contexto, pues esperemos que vayan bajando. ¿Línea garantía SGR y líneas SAECA? Bueno, pues digamos, es una línea que… ¿Cuál es el objetivo de esta línea? Bueno, pues también financia a empresas españolas que realicen inversiones en España, a empresas, en el caso, españolas que salgan al exterior y que realicen inversiones fuera de España y que tengan mayoría de capital español y que puedan contar con el aval de una sociedad de garantía recíproca o de SAECA. Las sociedades de garantía recíproca tienen ámbito de actuación autonómico, no obstante, por ejemplo, yo he visto en las operaciones que se han concedido este año en la Comunidad Valenciana, han sido concedidas con los avales concedidos también por Avalis y bueno, que es la SGR de Cataluña y la SGR de Madrid. También hay algún aval, hay SGRs de ámbito nacional sectoriales, es decir, la audiovisual, bueno, pues también hay operaciones concedidas en Valencia por la SGR de audiovisual, también la SGR del transporte puede conceder aquí garantías. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que intervenga aquí una SGR o SAECA? Que es la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria y que concede garantías para el sector primario. Bueno, pues a veces una empresa tiene dificultades para acceder al crédito porque no tiene garantías suficientes y estas sociedades de garantía se la pueden aportar o resulta que para acceder a condiciones financieras más ventajosas, que son unos tipos de interés más baratos, pues le conviene acudir a una SGR que le conceda una garantía. En este caso, el importe máximo que se puede conceder a través de esta línea es de 1,5 millones de euros por cliente y año y en esta línea hay dos modalidades, con aval SGR de la SGR de SAECA al 100% o con aval al 50%, es decir, que esté completamente asegurado o que esté asegurado solamente en un 50%. Si el aval es solamente el 50%, en este caso solo se puede dar liquidez, no se puede obtener inversión y los plazos de esta línea van de 1 hasta 15 años. ¿Por qué no van hasta 20% como en la línea de internacionalización? Bueno, pues porque en las SGR solamente pueden dar avales hasta 15 años. Bueno, dependiendo de si tienen aval al 100% o no, irían con un tipo a un año fijo variable más un margen de hasta el 1,5, 1 a 15, perdón, el 50%, pues en ese caso sería un coste un poco más elevado, un margen de hasta el 1,725 y bueno, en el caso de aval fijo variable o operaciones superiores a 3 años, el margen sería hasta el 2,15. Pero claro, estas operaciones, aunque tienen un tipo de interés inferior, luego tienen un coste de un aval que hay que pagar a la sociedad de garantía recíproca. Con lo cual, más o menos el tipo al final resultante que le va a costar al cliente es más o menos el mismo que le va a salir aproximadamente el de la línea Empresas Emprendedoras o Internacional. Esta línea tiene una comisión de estudio, pero evidentemente la SGR tiene que estudiar las garantías de la operación que le va a conceder, de un 0,50% y la SGR podría cobrar hasta un 4% del importe de financiación en concepto de cuota mutualista que luego sería reembolsable al cliente. ¿Qué es esto de la cuota mutualista? Bueno, pues para ser socio de la SGR, el cliente intentaría formar parte de los socios de la SGR y daría un importe que formaría parte de los recursos del capital de esa SGR. Cuando termine la operación se le devolvería ese importe que ha aportado o lo puede dejar ahí y acudir con nuevas operaciones para que le den garantías. SAECA no cobra este 4% de importe. El esquema sería más o menos el mismo que hemos visto en las otras líneas dependiendo de si se financia únicamente liquidez o no y nos iríamos hasta un plazo máximo de tres años únicamente liquidez, inversión hasta un plazo máximo de 15 años y si tiene aval del 50% de la SGR y no del 100 estaríamos yéndonos hasta el tres años. Evidentemente, si ustedes tienen un proyecto de inversión y necesitan liquidez, bueno, pues les aconsejo que pidan por lo menos el 50% del préstamo, lo destinen a inversión para que podamos solicitar unos plazos de amortización de los préstamos superiores a tres años que entiendo que para hacer frente a una inversión pues son mejores y más convenientes. Líneas portadas a corto plazo. Una línea con muchísimo éxito, con muchísima demanda en la comunidad valenciana. Bueno, ¿qué financia esta línea? Esta línea financia el anticipo de facturas de las empresas españolas que venden sus productos a un cliente fuera de España. Se puede obtener hasta 10 millones de euros como máximo por cliente y año y se pueden anticipar facturas con un vencimiento no superior a 180 días desde el momento en que se anticipa, en el que se concede este anticipo. Importante en esta línea, es un anticipo de facturas. El ICO va a dar esta financiación al banco en las condiciones que el ICO establezca, es decir, con los tipos máximos de interés que le va, que han establecido, que son, bueno, ahora no vemos el tipo de interés, pero el cliente y el banco pueden establecer el contrato que les venga mejor, es decir, pueden establecer un contrato de préstamo por los 180 días del anticipo, por los 90, una línea de crédito, un factoring, en fin, lo que a ellos les venga mejor. Esta línea tiene dos modalidades, con título para liquidez, que es una garantía a primer requerimiento que es dada por una compañía de crédito, lo más normal que la de DCS, o sin título para liquidez. La mayor parte de las operaciones que hacemos, es decir, el 90% son sin este título para liquidez. ¿Hay problema para si hagan? Ninguno. Lo único que ocurre es que si no tienen este título para liquidez, pues como vemos aquí abajo, el coste del tipo de interés va a ser un poco más alto. Con título para liquidez, el tipo de interés es un variable de 3 o 6 meses y hasta 1,4, y sin título para liquidez es un variable de 3 o 6 meses más un margen de este 2,3. Variable 3 o 6 meses, a elección, este tipo de interés, ¿de quién? Del banco. Si el descuento de facturas es a más de 90 días, el banco podrá decidir que en lugar de aplicarle un tipo de variable a 3 meses, lo aplica a 6 meses. Es muy poca la diferencia entre un tipo de hoy en día, de un 3 y un 6 meses. Cuando estamos hablando ahora mismo de una operación con título para liquidez, estamos hablando en torno a un tipo de interés de un 2, un poco más de un 2 como máximo, y sin título para liquidez, pues un poquito superior al 3%. Línea de innovación fondo tecnológico. Esta línea es una línea dotada con 323 millones de euros. El 76% de estos fondos provienen de fondos FEDER, el 24% de los fondos restantes los pone el ICO. ¿Qué se financia? Bueno, pues a empresas innovadoras que realicen inversiones productivas en territorio nacional. ¿A quiénes son consideradas empresas innovadoras? Pues a aquellas que aparecen como tales en los requisitos definidos por la Dirección General de Innovación y Competitividad. Hay una serie de CENAE que aparecen recogidos en esta, por la Dirección General de Innovación y Competitividad, en los que se consideran que esas empresas son innovadoras. Y además, o sea, que si ustedes consideran que su empresa puede ser innovadora, consideran a ver si su CENAE está metido en ese listado. Y además, si resulta que el CENAE no está dentro de ese listado, si su empresa ha recibido una ayuda en los últimos tres años, o porque se considera que su empresa es innovadora, o se considera que su actividad es innovadora, pues si le han dado una patente, ha suscrito una patente en los últimos tres años, podrá solicitar que sea incluida en este listado. ¿Importe máximo de esta financiación? Un 1,5 millones de euros. ¿Qué financia? Inversión, únicamente inversión. No se financia el IVA. Bienes de segunda mano incluidos. Y solo se financiarán inversiones con facturas que sean pagadas con posterioridad a la fecha en la que se haya formado el contrato de préstamo con la entidad de crédito. ¿Qué ocurre? Bueno, como son fondos FEDER, hay un importe disponible para financiar inversiones en Valencia. En Valencia ya estamos en una zona, bueno, no necesita tanta ayuda como otras regiones españolas, y el importe disponible que hay para Valencia es de 74 millones de euros. ¿Quiere decir que las empresas valencianas solo pueden recibir estos 74 millones de euros? No. Quiere decir que si la inversión se realiza en Valencia, se computará que va a esos 74 millones de euros. Si resulta que la empresa valenciana va a realizar una inversión en un Galicia-Andalucía o Castilla-La Mancha, que son regiones que necesitan más ayuda y tienen hasta 218 millones de euros disponibles, pues podrán tirar, digamos, de esos fondos. Plazos de amortización, pues van desde 1 a 7 años con un año de carencia. Tipos de interés son unos tipos de interés fijo o variable, más un margen de hasta un 2,30. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que estamos hablando, así estábamos hablando antes de unos tipos fijos, de unos tipos en empresas de emprendedores de un 3,11, pues aquí estamos hablando de unos tipos, pues a lo mejor de un 2, o sea, unos tipos más bajos de los que se pueden obtener en nuestras líneas. La última de nuestras líneas que ha surgido en el mes de agosto, también destinada a financiación y obtenemos empresas que desarrollen su actividad dentro del sector de las tecnologías y las telecomunicaciones. Empresas que realicen inversiones fuera de España, o sea, que vayan a salir fuera para invertir, para comprar una empresa fuera de España y que sean, bueno, de una serie de sectores de comunicaciones y tecnologías y TIC, que estén incluidos los SENAES en ese grupo, que se puede consultar en nuestra página web. Bueno, pues a estas empresas se les puede conceder un importe máximo de hasta 500.000 euros por cliente y año y se financia igual lo mismo que en las líneas de empresas y emprendedores internacional y salir fuera, comprar productos, invertir, comprar empresas, liquidez, inversión, solamente liquidez tres años, cuando sobrepasamos ya el 50% en inversión nos vamos hasta plazos de 20 años y se financian inversiones con posteridad al 12 de abril del 2014 que se han realizado después, aunque ustedes vayan a solicitar ahora mismo el préstamo se le conceda, podría destinar el préstamo que he obtenido a financiar esas inversiones que ya he adquirido a partir del 12 de abril del 2014 y los tipos de interés, bueno, pues sí son, pues como digamos también un poco más bajos que los de las líneas de empresas y emprendedores, estamos hablando de un 2,86% para un año y un 4,86% para 7 años, tipos de interés fijo. Y esto es todo, cualquier cosa, estaré encantada de contestar ahora mismo. Yo creo que ha sido muy interesante que viniera Carmen Varela y nos contara todo el ICO porque el ICO verdaderamente yo creo que no se utiliza suficientemente, creo que el número de líneas que tiene cada vez son mayores y las condiciones con toda la baja de interés son unas condiciones francamente muy interesantes. Quizás sería, es decir, alguna pregunta por parte de la sala, pero yo solamente quería preguntar, ¿a través de qué entidades financieras funcionan? Y lo que mucha gente solo pregunta. En general funcionamos con todas las entidades financieras españolas, o sea, cuando hablamos con todos los bancos, las principales en el ranking de nuestras líneas en TopTep, por supuesto las que más se utilizan, el año pasado la utilizó el Popular, y en segundo lugar el Sabadell, estamos hablando de todos los bancos. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, mi nombre es Marta Jiménez. Tenía que preguntarte una cosa. Te hemos entendido que el BCE va a hacer una de las subastas importantes de liquidez en septiembre y diciembre. Algunos bancos se están ofreciendo ya tipos de interés sensiblemente inferiores a los publicados por el ICO. ¿Va el ICO a reducir esos tipos? Bueno, es una pregunta que me estaba esperando y muy interesante. Hemos visto, sí, el Banco Central Europeo va a realizar una subasta de liquidez, creo que incluso ya los bancos han pedido el dinero que quieren, ¿no? Y las cifras son muy altas. Y los tipos de interés, el ICO no puede hacer estas subastas de liquidez, y los tipos de interés que van a dar el Banco Central Europeo del Dinero a los bancos van a ser muy interesantes. Entonces, el ICO intentará, en la medida posible, bajar, como he hablado antes, los diferenciales que aplica, ¿no? Esos 60 puntos básicos, si se reduce el tipo de interés, pues lo bajará. Probablemente las entidades financieras tengan préstamos con unos tipos de interés más interesantes que algunas de las líneas ICO. Nos preocupa, bueno, en fin, el ICO está no para competir con las entidades financieras, sino para suplir a las entidades financieras en lo que ellas no pueden hacer. Al ver un poco el volumen de operaciones que hemos ido haciendo desde el 2008 hasta la actualidad. Bueno, pues veíamos claramente que partíamos desde el 2008 y habíamos dado 9.000 millones, porque, bueno, en el 2008, hasta el 2008, las entidades financieras no tenían ningún problema para dar financiación. Yo creo que cualquiera lleva a un banco, o sea, que nosotros decían, voy al banco en el 2009, pido un préstamo y no me lo dan. Y es que el año pasado iba, lo solicitaba, y es que me daban ese y otro más y yo no lo quería. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en el 2008 hacíamos 9.000 millones, las necesidades de las empresas estaban cubiertas por la financiación que ofrecían las entidades de crédito. Pasamos al 2009, los bancos recortan lo que dan, tienen problemas de liquidez. En el 2010 damos una barbaridad de importe porque los bancos carecen de liquidez y no dan esos préstamos, aparte de que se vuelven más estrictos a la hora de hacer un análisis, a la hora de analizar las garantías. ¿Qué va a ocurrir? Pues sí, o sea, a partir de ahora hemos dado 14.000 millones de euros, consideramos que a partir de aquí a final de año, pues, no vamos a seguir con este ritmo de concesión de préstamos tan importante que hemos tenido, daremos menos préstamos, pero el ICO tiene una misión anticíclica, es decir, llegar donde no llegan los bancos. Entonces, si los bancos van a atender las necesidades de las empresas en mejores condiciones, el objetivo del ICO es que las empresas tengan dinero, si lo tienen más barato y si lo dan. Estupendo, encantados por nuestra parte, es lo mejor que nos puede pasar a todas las empresas y lo mejor que le puede pasar a los empresarios españoles y a los autónomos, mejor para España. Tendremos que concentrarnos y ver cómo podemos apoyar a las empresas de otra manera. Y en ello estamos pensando. Ahora bien, entendiendo que puede ser que el problema que tengan los bancos para dar préstamos no sea tanto que no tengan liquidez, que considerando que está el ICO detrás, que está dando liquidez y que hemos dado ya 14.000 millones de préstamos a través de las entidades financieras, estamos aportando, considerando que vemos que hay más un problema de garantías por parte de los bancos a la hora de dar préstamos que de liquidez. Sí, vamos a bajar, no obstante, entendemos que seguiremos ahí, se darán préstamos porque no todos los préstamos, no habrá préstamos para todas las empresas de estos, de los bancos centrales europeos. Gracias. 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 Gracias.